Poco F6 Pro, apartado cámaras, agradecemos a la abuela, gente de barcos celulares que nos prestó esta unidad para hacer el revisado, en este caso tenemos 3 traseras, un flash LED dual y una delantera, así que vamos a ir viendo a nivel hardware que es lo que tiene, que sensores tiene, que tamaño de micra, eran cosas, unas medidas, si lo entendés pasar un poco y ya está, no es la parte técnica, pero después, ahí en la cancha se ve los pimbos, dicen, así que vamos a ir viendo el tema de coso, la cámara principal, la principal, 50 megapíxeles, el sensor es Omnivision, OB50E, mirá vos, tipo Purcell, mire usted, apertura focal 1.6, Acuérdate, mientras más chica esta apertura focal, más se deja entrar, eh, brillo, digamos, luz, el tamaño de los píxeles es una micra, sería el tipo, ese, el símbolo, la U, la M, una micra, eh, mientras mayor sea la micra, mejor, bueno, en este caso es 1. Pixel Binning, oh, 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 iiii, 1-4, eh, 2x2, tamaño de sensor 1, 1, punto 55, mirá usted el pulgar, bueno, sí, Después tenemos un segundo lente que es un gran angular de 8. El sensor de Sony. Especificaciones MX355. ¡Wow! Tipo CMOS. Las computadoras ya que las champeo si le borro el... Bueno, mira, lo borro el CMOS. Ah, no sé, es otra cosa. Apertura focal 2.2. Ya ahí notamos una diferencia. Tamaño del pixel 1.14 micras. Tamaño del sensor 1.2.8. Y acá es donde viene el tema. Y yo digo, insisto, ¿no? En esta clase de ahí donde manquea un poco el POCO F6 Pro. ¿En qué sentido? Poner un telejetivo. De 3. O uno de profundidad. Si quieres. Pero un macro. ¿Y que el macro sea de 2? Nah. Bueno. El sensor es el teóricismo de 2. El sensor Galaxy Core C02M1. ¡Oh! Tipo CMOS también. Apertura focal 2.4. El tamaño del pixel 1.78 micras. Y también el sensor 1.5. ¡Wow! Dijimos, flash dual. A ver si tengo algo más por acá. El sensor principal. El delantero. Perdón. El de la selfie. Ah, perdón. Una cosa que me olvidé. El único que tiene estabilización óptica es el de 50. Los otros no, ¿eh? Incluido este que vamos a nombrar. El sensor es un Omnivision. En este caso, es el modelo OB16A1Q. También es Pulesel el estilo. Miren ustedes. La apertura no la especifica mucho. Estoy viendo 2, 3 páginas. 2.4 dice acá. Pero igual hiciste. Una selfie. Está bien. Tamaño de pixel. Una micra. Tamaño del sensor. 1.3.06. Algunos que deben estar insultándome. Algún canal de YouTube. De fotografía. Debe estar diciendo. Los nombres. Píquesele usted. Le mando. Dígame usted. ¿A dónde mandó el link? Y se los mando todos para allá. O se le explique a usted. Yo no tengo problema. No tengo ningún conocido. De sensores. Esto es a nivel. Lo que tenés. A nivel. Sensores. Insisto. Hay un tema del. Del. Que a mí mucho no me gusta. Que es. La parte de. Vení para acá. No tengo el modelo. Ahí está. Lo tenés ahí. Del macro. Macro de 2. Pero bueno. Vamos a ver. Que. Que tenemos. Porque dentro. De lo que es. Poco. Tiene muy buenas opciones. Agregadas. La app de cámaras. Recién mismo hardware. Ahora vamos a usar software. Así que. Vamos a ver. Que tenemos. En foto. Fíjate que tenemos. Ultra wide. Uno. Y un dos. Un aumento ahí. Bueno. Si vos. Bajas así. O. Clickeas ahí. Pero si bajas. Por este movimiento. Te salen las opciones. Flash. A ver si vas. Si va a ver. Solito. Relación de aspecto. ¿Eh? 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 Ah, te tiene que. Ah, bueno. Relación de aspecto. ¿Eh? Todas las relaciones de aspecto que tenés. ¿Qué más? ¿Qué más? En auto. Vamos a dejar ahí. Cuadrícula. Este. Habilítelo. Siempre decimos, ¿no? Por la regla de tres cuartos. Por lo que sea. Cámara de inteligencia artificial. Hicimos un video el otro día. En vivo. Véalo. A ver si le. Si usted piensa lo mismo que yo. Con el tema de la inteligencia artificial. El lente macro. ¿Eh? Que tenés que acercar. El temporizador. ¿Eh? Con sus distintos seteos. 3, 5 y 10. Bien. Nada más que tiempo. Enfoque del. Ah. Esto. Lo he visto en. Samsung creo que lo tiene. Que en S23. Creo que ya lo tenía. Bueno. Que vos vas. Ponés acoso y vas siguiendo. Trata de que quede en foco. Digamos. Siempre. Permanentemente. Trata de seguir al objetivo. Eh. ¿Qué más? Efecto. Oh. Mirá vos. Efecto diorama. No. Mirá. Me da miedo. Tipo tiro blanco. Ráfaga temporizada. Asistente de cámara. Muy útil. Con este set. No. En algún momento no lo vamos a hacer esto. Ahora no tengo ganas. Te dije. Eh. ¿Qué más? Marca de agua. Por si usted tiene algo. Bueno. Acá. ¿Qué tenemos? Para mejorar. Los filtros. Pi, 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 pi. Todos esos. Los filtros que vos tenés. Eh. Bueno. ¿Qué más querido amigo? Eh. Google. Arriba. Acceso rápido. O sea. Algunos cosas. Ahí que tenés. Pero vamos a ir. Video. Lo mismo. Acá fíjate que ya tenemos. El tema de las resoluciones. 720. 1080. 4K. Y 8K. 8K. A 24. ¿Verdad? Ahora vamos a verlo igual. Clicas ahí. Lo mismo. Deslizo. Está muy cerca vos. Alejate un poco. Papá. Ahí está. 720. Yo necesito. Es un tamaño. Para. Buenos videos. Y que no te ocupes tanto espacio. Tienes que hacer algún emprendimiento o algo. Y lo vas a subir a redes sociales. De cualquier tipo. O haces. Para. Para. YouTube. O poner un short. No. 720. Es el divino. Después. Y vos. No. Porque si lo subís en 4K. Tiene otra perspectiva. Años subiendo en 4K. Me vienen 2 personas. 2. 1. 2. En fin. Lo mismo. Podemos cambiar los lentes. Fíjense. No se acuerdan mucho al. Al. ¿Cómo se llama este? Al. Lumia. A la aplicación de Lumia que tenía. Está bueno. Pero bueno. Lo tenés ahí. Pinga. Pinga. ¿Qué más? Acá las opciones. Fijate. Las mismas. Los cuadros. Obviamente. Los cuadros. Esto va a variar. Dependiendo. ¿Qué? En 720. Solamente tenemos 30. Es medio raro. Si ya podría poner 8K. Pero acá vos. Fíjate que. Tenés. 8K. A 24. Ya me lo tira. 24. Pero si me tiro. A 8K. Perdón. Si me tiro a 4K. Me tira. 24. 30. Y 60. Y 60. Lo mismo pasaría. Si me tiro. En 1080. Me voy. A 30. Y 60. A 24. 24. Es lo que vos ves. En la pantalla de los cines. Principalmente. Cuando eran los cuadros por segundo. Dicen que. Es lo que más el ojo se acostumbra. Que el 30. El 60. Eso. Es como que medio. Más. Por eso. 24. Además. Viene de la época de la manija. Del cine móvil. Imagínate un tipo haciendo 60 giros. Así de eso. Lo cubría. Y hacia 24. Trataba de llegar al ritmo. 20. 30. Y a veces salían corriendo. ¿Qué más? Después. Esto más o menos lo mismo. Esto. Insisto. Esto lo hemos visto en el Poco X6 Pro. Que es el teleprompter. Para muchos generadores de contenido. Que van con guión. Como nosotros. Acá pueden poner su guión. Te pegan su guión. Lo pegan acá. Y esto. Lo ponen. Y va pasando. Usted va leyendo el guión. Mientras. Eh. Lentamente. Lo puede ir subiendo. Las velocidades. Puede ir. Haciendo ciertas. Eh. Tamaño del texto. Si no ve. Entonces. Si querés. Lo vemos en otro momento. La velocidad. Le puede dar un poco más. Fíjese. Que es rápido. Pero bueno. Ahí tenés que estar leyendo. Un poquito más. Rapidito. 14. Ahí. Ahí está. Me parece medio lenteja. No importa. Pero lo tenés. Así que bueno. Tenés teleprompter. Si tenés que generar contenido. No he visto. En otra marca. Si vos sabés. Decidme. Che. Mirá. En tal. No he visto. Ningún gama alta. Que tenga esa opción. Y está muy bueno. Insisto. Para generar contenido. Que muchos se lo ponen así. Ping. Y transmiten. Eh. Está bueno. Cámara. Uy. Delantera. Ahí lo viste. Después tenés para documentos. Obviamente. Un documento escanearíamos. El modo pro. Con todas las variaciones. Apertura focal. El asiso. Eh. Las contraluces. Eh. Fíjense que acá también podemos usar el tema de los. Filtros. Mm. Acá directamente podemos utilizar para la cámara para filmar. Creo. ¿Vale? Sí. Ahí está. Cambiamos el coso. Desde acá. Mira. Automáticamente. Simple. Bonito. Y barato. No tenés que estar haciendo nada extraño. ¿Qué más? Fotos. Retratos. Fíjense que. Hace el desenfoque siendo un objeto. Eh. Como. Vamos a ver. Modo nocturno. Vamos a probarlo en la noche. Prueba de video. Del Poco. F6. Pro. Así que bueno. Agradecemos a Nahuel. Y a la gente del barco celulares. Este video va a ir. En el video donde están las aplicaciones. Así que bueno. Para que tengas una idea. Más o menos de. Cómo va. Cómo va el zoom. El zoom es digital. Y bueno. Tenemos gran angular. Y bueno. Seguí viendo el video. De todas las opciones. Y características. En cámaras. Del Poco F6 Pro. Me gusta esto. Que es una pavada. Mirá. 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 Mirá cómo se cambian los colores. Me dejaron. ¿Cómo se cambian los? Y te queda ahí normal. No. Todavía en la versión. En el Poco. Poco. X5 Pro. Que es el que tengo yo. Hay algo parecido. Pero son más rústicos. Para no decir más sorrisos. Repilante los iconos así. Tense ahí. Modo director. Exposición. Prolongada. Eso sea tipo. Ustedes lo ponen si son como las rutas que van. Bueno. Tenla en cámara lenta. Uy. Uy. Y ya se ve también cómo hace el procesado. La velocidad. Ay Dios. Porque es una secara muy complicada. Desde el que vaya bien. Ya está. Eso no se hace. Ahí está. Una cosa. La cámara lenta. Querido amigo. Tiene hasta un centímetro fiel. De 7.20. 2.40. 4.80. 9.60. 1.920. No es la resolución. Yo no cuadro. Esto es para hacer una toma así. Debe ser medio complicado. Uy. Uy. Qué mala lenta. ¿Dónde fuiste? Se me fue el actor. ¿Dónde te fuiste conmigo? ¿Dónde? Está sindicalizado. Y no piste trabajo. Si no le paga. A ver. Bueno. No entendí nada. Ah. Porque agarras esto. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué resolución tenemos? 1080. Llega. Hasta. 9.60. Igual es una barbaza. Son las dos. ¿Qué puede? 720. Y 1080. En 720. Insistimos. Mirá todos los seteos que tenés. Pues yo digo. Vamos a ver. Igual. Haciendo la prueba. ¿Qué tal va esto? En la calle. Con el micrófono. Con mucho ruido. Con poca luz. Con luz cálida. Y al mismo tiempo. Cuando vamos por la calle. Pasamos y vamos a una luz fría. De noche. De algo urbano. Que me lo choré. Ay. Digo. Pero hay cosas así por el estilo. En fin. ¿Qué más querido amigo? A ver si tenemos algo más. Foto. Si me dejo algo. Me logras dejarla ahí. En los comentarios. De que soy un pedazo de salamoida. Así que mucho más. No vamos a dar importancia. Ahí. Tiene un montón de seteos. Insisto. Es una de las. De las marcas. Que más le meten seteos. No estoy diciendo que sea. La mejor. No. Ay. Porque los sensores. No me compré. A ver. Este teléfono. Si no me equivoco. Está a 615 dólares. Si no me equivoco. 615 dólares. Lo tienen ahí en del barco. Por ese precio. Y con el procesador. Snapdragon 8. Generación 2. Que trae. 12 gigas de RAM. En este caso. Que es. La versión de 512. No me venga. A romper. Vamos a hacer la prueba. Yo todavía no hice la prueba. Hice. Son pruebas cortas de día. E insisto. Ya hemos hecho un video. Que te voy a dejar ahí por ahí arriba. En donde. Mostramos. Un. Un video. Para que adivines. Si nadie adivinó. Con qué se filmó. Nadie se adivinó. Con qué. Pues además. Le eliminé los comentarios. No pueden dejar comentarios. Así. Pero nadie me puso. Otro video. Che. El video. Nadie supo. Y estaba en 1080. Y nadie supo. Así que. Con luz. Todos son lindos. Ahora hay que probar. No, no, no. Chico. Por lo probamos nosotros. ¿Eh? Así que. Caminando. En mala condición. Así que. Bueno. A nivel cámara. Insisto. Muy completo. Todo lo que es. No tenés que meter. Nuestra aplicación. Si querés. O. Hacer un seteo. Un poco más fino. Ponele. Tal vez te pueda decir. Por. El open camera. Pero. No veo que haga falta. Porque insisto. Tenés. Un abanico. De opciones. En lo que es. La cámara. De teléfono. Muy completo. Muy completo. Ay. Pero los pocos. No son caracterizados. Los llamamos. Y por tener excelente cámara. Como si vos fuese. Es un gran fotógrafo. Sacás una fotógrafo. No te la subís a Instagram. En una tarea. Que ya Instagram. No es lo que era. Ya mi vieja mula. No es lo que. Esas. Lo subís al Facebook. Al Twitter. ¿Dónde lo subís? ¿Qué compresión? ¿Qué compresión es ahí? Le metí unos filtros. Que parece Bela Lugosi. En su peor momento. O sea. ¿Qué están hablando? No. A veces. La cámara ayuda muchísimo. Pero también ayuda muchísimo. Si hay algo. Alguien que sepa usar. Todo ese potencial. Para el 85. 90% de los mortales. Que la sacamos para. No. A mí me gusta sacar. Aficionadamente. No tan técnico. Que esto y que lo otro. Estoy ahí. Saca un perfil en cara. Si quieren. Síganlo. Es la mentis cornea. No hay que ser demasiado. Genio. Para saber que es la mentis cornea. Nada más. En cara. Que es una. Hicimos un video de eso. Que es. Una opción. A lo que era. Instagram. En su época real. Ahora es. Una copia de TikTok. Vamos a la concreta. Es un puro. Pro real. Y nada más. Las fotos pasaron. A un tercer. Cuarto plano. Entre las historias. Y los real. Las fotos quedaron relegadas. Bueno. Tengo cara ahí. Está bueno. Está bueno. Además. Creo que no te deja subir. Imágenes. Por realidad. Inteligencia artificial. Así que bueno. Pero. Por lo menos. A nivel hardware. Y software. Ya hemos visto. Todas las opciones que nos trae. El Poco. F6 Pro. Y no le saco la funda. Porque me gusta esa funda. Y no sé si lo voy a devolver. Agradecemos a la gente desde el barco celulares. Que no ha apretado este equipo de tu unidad. Nahuel. No sé si vuelve. No. Es hermoso. La verdad. Yo ya vengo usando el Poco. La línea Poco. De hace un año. Moneda. Con el. FX5 Pro. Y nada que ver. Es una bestia. Ya la versión. Nueva. La 6. Son bestias. Son bestias. En muchos aspectos. Mejoran notablemente. No he probado la versión anterior. Algunos dicen como que. No avanzó. Yo te digo que para mí es una bestia. No. Y por el precio. No me parece una mala opción. Más para vos. Si tenés que hacer un emprendimiento. Tenés que. No sé. Para laburar. Para trabajar. Lo que sea. Te salva las copas del fuego. Por lo menos mi experiencia con el X5 Pro. Nada más me salvo las copas del fuego. Así que. Y encima viene con sensor de. Para el inferior alto. Para encontrar una nota. Así que. Papá. Cuánta marca lo tiene. Así que nada. Hasta acá. El análisis del. Poco. F6 Pro. Apartado. Cámara. Vamos a seguir viendo. Si puedo. Meter. Si puedo. Insertar. Como dicen. En el video del. Infinix. Un. Pequeño videito cortito. En algún lugar ahí. Rebuscado. Que no tenga nada que ver. Y en el video ahí. O si no. Te voy a dejar el enlace. O sea. Te voy a dejar un enlace. Una tarjetita. En donde te diga. Che. Acá está. O fijate en el canal. Busca. El ejemplo. Que querés. Que lo grabemos en 8K. Vamos a hacer una encuesta. Que querés en 8K. Refinuemos en 4K. En 1080. En 7K. En que querés. Refinuemos. Y ahí fue lo que probamos ahí. Así que bueno. Así que nada. Cortamos por acá. Suscribite al canal. Dale la campanita. Dale like. Compartilo en tus redes sociales. Pasá por los grupos de Telegram. Si tenés alguna consulta. La vamos a tener. Por 14 días. 15 días aproximadamente. De vuelta. Agradecemos a Nahuel. Del barco de celulares. Y agradezco. Hace porque insisto. Es muy difícil. Que te prestes en un por hoy. Como está en la Argentina. Que te prestes un equipo. No sé por cuándo más lo van a pesar. Por el tema de que. Son horribles en mi vida. Pero bueno. Trato de ponerle onda. Pero no. Mi onda es ser onda. Si no. Así que bueno. Nada queridos amigos. Nos vamos a ir retirando. Haciendo montis en el foro. Y diciendo. Larga vida y propiedad. Y que el destino. Querido amigo. No me alcance. ¡Sanrey! Ay Dios.